Lo más sensato sería aplicar la Constitución en Cataluña y cesar al jefe de los comandos separatistas porque ha demostrado, primero, que no es el presidente de todos los catalanes, segundo, se nota ya que está por detrás de todo esto, y la época que Cataluña mejor vivió en los últimos años, con más paz, con tranquilidad, se pagaban a las farmacias, se pagaban los sueldos a los funcionarios, la gente podía ir a trabajar, fue durante el artículo 155. Señores, aplicar la Constitución es lo más moderado ahora mismo para recuperar el orden, yo no sé a lo que está esperando el señor Sánchez, yo no sé cuántos votos espera de Cataluña para ser presidente de gobierno, pero antes que la presidencia de gobierno debería preocuparse por España, por los españoles, por todos esos catalanes que no comparten el independentismo y tienen que sufrir las consecuencias día a día porque te señalan si defiendes la unidad de España y ellos tienen que sufrirlo día a día y estar callados porque los independentistas te van señalando por la calle, entonces, hombre, el señor presidente de gobierno, el presidente de funciones, está tardando mucho en actuar y lo más moderado ahora mismo, estoy de acuerdo, sería aplicar la Constitución.